Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes Allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo de mi ser Búscame en ese sitio Donde tú sabes Fuera el mundo completo Para los dos Si no en aquella capilla Donde juramos Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Búscame donde veas Huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuve allí Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que la vez me perdí Cuando no supe más De ti Búscame donde veas Las huellas de mi llanto No te nunca imagines Que estuve allí Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti No pienses Gracias.